Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy ampliaremos el tema de la noticia surgida ayer 12 de agosto en relación a la detección por parte de un radar argentino de la incursión de 5 aviones provenientes de Chile con rumbo a Malvinas. Según informó el portal Infobae, la Cancillería Argentina solicitó información al gobierno de Chile sobre unos vuelos detectados en el espacio aéreo argentino sin los permisos correspondientes, los que fueron detectados por un radar de vigilancia aérea RPA-170M producido por la empresa INVAP, el que está ubicado en la isla grande de Tierra del Fuego. Los que habrían ocurrido entre los días 27 y 30 de julio. En relación a esto, se desconoce de qué tipo de vuelos se trató, existiendo varias teorías. Estas son que hayan sido simplemente un fallo del radar, el que pudiera haber generado lecturas anómalas. El otro es que hayan sido aeronaves civiles con carga de contrabando hacia las islas británicas. Y la tercera, y menos probable, es que haya sido un vuelo militar, tanto británico como chileno. Cualquiera haya sido el caso, estos vuelos salieron de la cobertura del radar en el Atlántico a 350 kilómetros de este, dado que este es su máximo alcance instrumental. El caso es que, según se informó ayer, todo lo relacionado con las investigaciones en curso en lo que respecta a la intervención del Comando Conjunto Aeroespacial Argentino, ha sido sellado bajo el rótulo de secreto militar en la nación transandina, por lo que muy difícilmente podremos tener información más detallada de lo acontecido. El hecho que se haya realizado una consulta por parte de la Cancillería Argentina en Chile a las autoridades nacionales, demuestra que hay tensión entre ambos países por la situación que se está describiendo. Dado que, según las palabras del ministro de Defensa argentino, Jorge Tallana, diría que se juzga a priori el tema con una gravedad importante, lo que demuestra que la cosa va en serio. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la actualización de esta noticia. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!